Se cantó en la Capilla del Sagrario de la Catedral y muchos acontecimientos hasta nuestros días se celebran en la Catedral. Las exequias o funerales de Estado, las misas de Acción de Gracias, en fin, muchos acontecimientos suceden aquí. Además, en la Catedral existen o están las tumbas de grandes personajes de nuestra historia, empezando por la tumba del fundador de Bogotá, don Gonzalo Jiménez de Quesada, que se encuentra en la Capilla de Santa Isabel de Hungría, o en el Panteón, llamada también Panteón. Asimismo, la tumba de don Antonio Nariño, de muchos otros personajes de la vida colombiana y de la vida virreinal, oidores, personajes importantes de los siglos XVII y XVIII, y las tumbas de los arzobispos de Bogotá. Todo esto hace de la Catedral un lugar privilegiado para la historia. Señal Memoria. Imágenes y semillas para la historia.